Sí, sí, estamos trabajando, esta es la primera reunión que se hizo medio mancomunada con la colonia, que lo veo positivo, por lo menos para interesarse de lo que hay en cada sector, ¿no? Nosotros por más que tengamos nuestro centro de aislamiento, después las derivaciones que son de código rojo, tienen que pasar por acá y después vendrán las derivaciones más grandes, así que lo que uno busca como premisa es tratar de no llegar a eso, ¿no? Víctor, le pregunto qué es lo que sucede con la cuestión comercial y económica en San Carlos Norte, todo el mundo se ve afectado, y obviamente ante esta historia queríamos saber, bueno, cuál es el rol de los presidentes comunales, porque me imagino que son los primeros lugares donde la gente le golpeó la puerta para pedirle una ayuda económica para la garrafa, o porque el changarín se quedó sin la obra, o porque el albañil no puede ir a trabajar, o porque el comerciante o la peluquera no puede abrir las puertas. ¿Cuál es el rol de la comuna en eso? Bueno, el rol de la comuna es lo que estuvimos hablando en el Consejo Departamental de las colonias, nosotros en San Carlos Norte elaboramos distintos códigos de procedimiento, y habilitamos las peluquerías, habilitamos todo lo que es la obra local de los que trabajan en construcciones locales, con los ayudantes, todos con un protocolo de por medio, y bueno, hasta ir con la anuencia de la policía, que trabajamos en equipo. ¿Ustedes, digo, como órgano comunal, tienen esa potestad? Sí, exacto. Siempre, por supuesto, que cumplamos todo un protocolo de por medio, y que la gente haga y cumpla con los cuidados correspondientes. Entonces, con eso vos alivianás un poquito el tema económico, porque habiendo, o sea, hay una antítesis, ¿se abrían los corralones y para qué? O sea, no entiendo. Entonces, bueno, decidimos llamar a todos los albañiles, todos de acuerdo, firmaron sus protocolos de seguridad sanitaria, firmaron los arquitectos que llevan la obra correspondiente, y ante la primera falla saben que ellos quedan fuera. Y lo mismo con los comercios, seguimos con las mismas actividades, igual que cuidamos la comuna, nos arrancamos recién de 9 a 12, y, bueno, tratando de que todo el mundo se siga quedando en casa, porque creo que nos ha costado muchísimo llegar a tener el pueblo hasta ahora ordenado de esta forma. ¿El comercio abre, entonces, en Tengar los Noces? El comercio abre, yo le habilité a las librerías, que son dos nomás, que trabajan, son mujeres, chicas, que, bueno, tomando sus recaudos, ellos con barbijo, los que entran con barbijo de a uno. ¿Cómo hacemos con los comercios que dan la parte alimenticia, no? ¿No? Cumpliendo todos esos horarios de 9 a 12 y de 17 a 20, ¿no? Primero que infrinja alguna ley que tiene que ver con la seguridad de la gente, se vuelve a cerrar todo. Exactamente. Primero que no está de acuerdo y la policía observa que no está de acuerdo, se cierra, se cierra la actividad. ¿Esto lo tienen que pedir autorizadamente con la provincia o es una potestad que tienen los presidentes comunistas? No, es una potestad media que uno buscó un formato para no pegar duro sobre la parte económica de la gente, como pueden pensar que los bañiles locales que hacían más de 40 días que no trabajaban, no tienen ni siquiera tarjetas alimentarias, no tienen nada de eso, entonces no pueden soportar la economía. Son personas de 50 años que también tienen un peor ayuda, ayudando, ¿no? O sea, buscamos flexibilizar como lo mismo hicimos con todas las actividades de nuestra comuna que siempre estuvimos trabajando todos los días de luna abierta.